Vale, atención. Limpiadores compulsivos, adictos a la limpieza. Van a juntar a gente muy limpia con gente muy guarra. Con 31 años, Andy de Leicester nos sale de su casa de dos habitaciones hasta que todo esté perfecto. Al día paso unas dos o tres horas limpiando en promedio. Los fines de semana puede ser entre ocho y diez horas al día. Los objetos alrededor de la casa deben estar en línea recta. Para mí eso es orden. Estaba dejando los mandos de la tele en el suelo. Está dejando los mandos de la tele... Objetos alrededor. ...en el suelo, correcto, correcto. Sí, 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 sí. O sea, muy limpia y muy lo que tú quieras, pero estás dejando el mando de la tele... ...en el suelo. Sí, sí, sí. ...de la casa deben estar en línea recta. Para mí eso es orden. Sí, muy, muy orden. La gente comercial de tiempo complejo. Muy mucho orden, muy mucho orden, crack. Actualmente solo, Andy comparte su casa con Leo. Una chinchilla. Claro, esto que va a ensuciar nada. Quiero asegurarme de que esté cómoda y limpia. Bien. Cuando la gente viene, no quiero que piensen... Oh, ese animal no está muy limpio. Miren el estado de su jaula. La verdad es que está cómoda. Si salta sobre esto o lo choca, entonces tendré que comenzar de nuevo. Vale. Tiene la Play 3. Buen detalle. Andy espera que el alejarse cuatro días de la limpieza y sus rituales... ...lo ayudará a abordar sus tendencias hacia el TOC. Verás, verás, a ver la casa que le ponen. Me gustaría tener más tiempo para los amigos y familiares. Más tiempo para mí. Y no tener que cumplir un papel tan importante en mi rutina diaria. A ver la casa que le ponen. Así que ha viajado más de 200 kilómetros a Essex a la casa de otra persona. 200 kilómetros. La Virgen Santa. Para ir a una casa guapa. Espero que los dos podamos encontrar un término medio para que así pueda limpiar menos. Y por la misma razón, espero que se le ocurra qué podríamos hacer para que esto funcione de alguna forma. ¡Hip, hip! ¡Hilda! ¿A dónde va el men? ¿A dónde han metido al men? ¿A dónde metieron al men? Verás tú. La casa del terror, ¿verdad? La casa del terror. ¡Buah! Es que no, yo no me meto en esa casa. No me meto en esa casa. Un men fricacho con armadura del medievo. Gritando hip, hip, hurra, con la casa llena de mierda. Yo no entro aquí. Armadura. La casa de dos. ¿Eso era el váter? No, 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 no. No, traumatizado de por vida. ¿Cómo me quito esa imagen de la cabeza? ¿Qué tengo que hacer? Ay, ya, 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 ya. Hoy no ceno. Las habitaciones del entusiasta historiador Ian está llena con más de mil cosas, formando media docena de colecciones preciadas. Tengo alrededor de 300 trolls. Unos... 300 trolls, casi nada. 300 garros de cerámica. Nah, él va guardando cosas. Venga, diógenes, pero con cosas de coleccionismo. 250 botellas de citra. Seguro que alguna de aquí tiene que valer una pasta. Y muchas otras cosas más. Le tocó el friki de turno. ¡Qué miedo, por Dios! Muchas otras cosas más. Estos trolls tienen mucho valor sentimental para mí. En Noruega había un montonazo de trolls de estos. Tienen una nariz muy grande, colas y una dulce y fea mirada. Como vivo completamente solo, se han convertido en mi nueva familia. Resumen. Se fuma un por... Y empieza a hablar con los trolls. Muchas otras cosas más. Os lo digo ya. Este es el resumen de la vida de este hombre. Es el resumen de la vida de este hombre. En un año posiblemente sea soltero, pero raras veces está solo. Ya que se mantiene ocupado al frente de una sociedad histórica y local. Es voluntario para la caridad y trabaja a tiempo completo en un almacén. ¿Por qué está soltero, el chaval? ¿Por qué está soltero? ¡No mames! Yo no entiendo por qué puede estar soltero. A saber, ¿no? Que lo que pasa con la limpieza es que todas mis otras actividades me han llevado a no poder ordenar nada. Si tú tienes muchas actividades, significa que, ah, o estás malgastando mucho tiempo del día. Estás trabajando mucho. Si estás trabajando mucho, se supone que puedes contratar a alguien de la limpieza, ¿no? ¿Se supone? La última vez que limpié la encimera hace bastantes años atrás. La última vez que limpié la encimera hace bastantes años atrás, claro. Luego este men es el que monta un restaurante y luego sale en pesadilla en la cocina. La ensalada se supone que la lavan y ha salido con una larva. Lo que necesita es algo así como una bomba atómica. Y han se dado cuenta de que... Lo que necesita la cocina es una bomba atómica. Me quedo con esta frase. Que debe hacer algo para poder encontrar tiempo para limpiar. Creo que tener una casa limpia realmente aumentaría mi autoestima y podría volver a tener una vida normal. Dígase. Hola, yo soy Ian. Hola, Ian. Soy Andy. Es un gusto conocerte. Adelante. Pasa. Pasa. Muchas gracias. El yin y el yang, ¿eh? ¿Te ves la cara a los chavales? El yin y el yang. ¿Vale? Bueno, Andy, esta es mi sala de estar. Me encanta la cara de circunstancia. Me encanta la cara de... Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho con mi vida? Miren eso que está ahí. Pejor a medio de cabanzo. Cada paso. No hay problema. Está bien. Lo siento, de verdad. ¿Sabes rollo? Claro, has entrado en la casa de alguien y estás en plan... Dios, qué asco. Mira aquello. Oh, lo siento. Lo siento que estabas aquí. No me he dado cuenta. Lo siento. Estos son mis trolls tradicionales. Son bastante extraños. Creo que en su fealdad encuentras su ternura. Esto me pasa a mí. En mi fealdad encuentras la ternura, gente. En mi fealdad estáis encontrando la ternura. No sé cómo, pero la encontráis. Dios santo. Mira la cara, ¿eh? Oh, ese olor. Mira la cara. ¿Qué es ese olor, Ian? Probablemente sea la grasa y el aceite. ¿No tienes ningún plato limpio ahora? Por el momento, no. Bien. Este es el baño. ¡Ah! ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste el inodoro? ¿Cuándo fue la última vez que tiraste de la cadena? Yo creo que esa pregunta al igual es un poquito más acertada, ¿eh? Oh, creo que hace muchos meses atrás. Hace meses que no limpia el bate. Bueno. Bueno. Lo siento, tengo que... No puedo lidiar con eso. Bueno. Cosas que pasan. Respira. Respira hondo. El hidroalcohólico. No sé cómo la gente puede vivir de esa manera. Solo necesito una buena ducha o cualquier cosa, simplemente. La verdad, me da ansiedad. O sea, yo cuando veo este tipo de situaciones, me da ansiedad. No puede ser. Hay botellas por todas partes. ¿Sí? Sí, soy un borracho. Le ha faltado decir eso. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste estas cosas para sacarles el polvo? Nunca. ¿Nunca? No. ¿No crees que es un poco extraño tener botellas en tu dormitorio? No. De acuerdo. A ver, ¿no es un poco extraño tener botellas en tu dormitorio? Yo sé de algunos influencers que coleccionan latas de bebidas energéticas. Las tiene todas atrás. Es raro. Puede ser. ¿Desconfiar de la gente que guarda las latas de cosas que se ha bebido o las botellas? Mmm, pues sí. Sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Andy quiere asegurarse de que Ian entienda su régimen de limpieza obsesivo. Tengo que hacer ciclos de dos, de cuatro o de ocho. ¿Cuánto tiempo te toma en realidad limpiar toda la casa? Doce horas. Eso es todo un día. Así que no tienes tiempo de relajarte y esas cosas como… ¿Este hombre de qué trabaja? ¿Este hombre por qué tiene la Play 3 si tarda doce horas en limpiar la casa? Estoy yendo a una terapia por el momento. Está bien. Y la verdad es que ahora espero que esto sea parte de eso. Terapia de shock total, ¿eh? Es que entras ahí y de repente… ¡Shopo! ¡Muerto! La madre de tres hijos, Hailey, fue diagnosticada con TOC en el año 2007 y utiliza una botella de cloro al día. Los detonantes tienen que ver principalmente con mis hijos. Me preocupo… Esta señora es la que se carga el COVID, ¿no? El COVID acabará el día que el COVID conozca a esta señora. ¿Qué locura es esto? Estaba limpiando el sofá con vapor. ¡A lo loco! Para ayudarla a ella y a los compañeros enfermos de TOC, Hailey visitará sus casas para ver si el tiempo gastado en la limpieza vale la pena. ¿Cómo? Esta vez estará el obsesivo entrenador personal, Mark. El Toretto con 20.000 esteroides. ¿Verso? Este hombre te dice limpia, limpias. Este hombre te dice… ¿Que se te quita el TOC? Se te quita el TOC. Este hombre te da una hostia solo mencionando la palabra hostia. Mark, de 47 años, no está diagnosticado con TOC, pero aún así pasa más de 50 horas a la semana asegurándose de que todo esté limpio y ordenado. Comienzo a limpiar cuando me levanto y probablemente haga lo mismo antes de irme a la cama. Primera parada será Cornwall, donde la madre de dos hijos, Jade… Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Adelante, gracias. Allá va, ¿eh? Les molestaría quitarse los zapatos, por favor. No hay problema. ¿Qué están haciendo? Reuniones de TOC, ¿no? Reuniones de gente con TOC. Realmente será muy interesante saber qué tan limpia es mi casa, porque para mí es muy sucia, pero para todos los demás está absolutamente impecable. Bueno, este es el baño. Es muy importante para mí tener un baño limpio. Venga a mi cocina. No, no, si limpio se ve. Oh, es encantadora. Esto es orden. El fregadero es lo peor para mí. ¿Por qué? Es lo único que tengo que estar limpiando todo el tiempo. ¿Por qué? Jade puede limpiar su fregadero hasta 10 veces al día y pasa hasta 7 horas a la semana solo en eso. No tiene sentido. Limpia una vez, limpia con otra. Para mí, con mi trastorno obsesivo compulsivo, si no puedo oler el cloro, entro en pánico y creo que no está limpio. Esto parece agotador. Es agotador. Lo es y nunca estoy feliz a menos que se cumpla con esa rutina. Tenemos que hacer la prueba. Verás. A ver, a ver cuál es la prueba. Es necesario comprobar si Jade es una limpiadora compulsiva y desafiar a su TOC. Para eso accedió a que su fregadero fuera puesto a prueba usando un dispositivo de medición bacteriana. ¿Qué locura es esto? Esto que te va detectando los gérmenes. ¿Este invento para qué sirve? Una lectura de menos de 500 indica que está lo suficientemente limpio. Menos de 500 es limpio. Uno. Catorce. Es catorce. Sí. Aún así tiene gérmenes. ¿Tú te imaginas que se raya? ¿Tú te imaginas que le enseña a la máquina y le dice es catorce? Y la señora entra en pánico y se raya y dice no, ¿cómo puede ser esto verdad? ¿Cómo es que catorce? Hay que frotar. Hay que limpiar rápido. ¡Dios! Hay que frotarlo muy rápido. No me saquéis de contexto. Bien hecho. Lo cual está bien. Sí. He trabajado mucho para lograr esto. Así que... Lo cual está bien. Podría haber estado bien también sin limpiarlo 10 veces al día. Siempre me preocupaba por lo sucia que estaba en mi casa, pero no lo está. Y eso me relaja. Regaladle el invento. Así cada vez que vaya a limpiar, lo pasa. Y dice, ah, bueno, está limpio. Ya no lo limpio. A continuación, Hailey y Jade ponen a prueba a Mark para ver si puede mejorar la puntuación de Jade. En realidad estoy un poco preocupado por la prueba, pero no me daré por vencido tan fácilmente. Puede que no sea un cero, pero estaré cerca. Verás. Allá va. ¿Cómo es posible? ¿Qué le han encontrado al hombre? Quiero verlo. Ya nos hemos mudado, ¿eh? Luego lo veremos. En ese ex, el limpiador compulsivo Andy está de vuelta para enfrentar la colección de 30 años de Ian. El armaduras, ¿eh? Buenos días. El armadura central. Armado con un contenedor y un paquete de guantes de plástico, Andy tiene solo cuatro días para limpiar y ordenar. ¿Tú te imaginas que le tira todas las botellas que ha estado coleccionando durante años y se pone a llorar? Andy quiere que Ian coloque algunos de sus 300 trolls en una botega. Vale. ¿Qué hacemos con este pequeño de aquí? Ese me gustaría conservarlo porque es un precioso troll tallado a mano y está lleno de carácter. Tiene carácter, ese no. Este de ahí tampoco, tiene carácter también. No, ese no lo vamos a guardar. Y se quedan los trolls donde estaban. ¿Este de aquí? No, ese es más especial porque es de una antigua amiga mía que vive muy lejos de aquí. ¿Y qué te parece este? Ese es uno de los que tiene más carácter como para guardarlo. Así es. Entonces no vamos a guardar ningún troll, gente. ¿Cómo será entonces? ¿Por qué no tratas de ser un poco más estricto contigo? Tenemos que llegar a un acuerdo aquí. No voy a... Vaya cara de fumada tenía la troll, por Dios. Ya he sacado más de la mitad hasta ahora. Solo que ese no quiero. No creo que Andy realmente comprenda lo que significa que mis cosas tengan un valor sentimental. Yo creo que lo va a mandar a la mierda. Va a decir, mira, no me limpies la casa. Déjame los trolls donde están y vete, vete de aquí. Gracias. Bueno, solo sigamos guardando un poco más. Lo estamos haciendo. Bien, porque así se pueden hacer muy buena compañía, ¿cierto? Oh, sí, el macho y la hembra. Quizás tengan trolls, bebés. Tócelo con una persona, ¿vale? La persona hace un chiste de este carácter. Corre. Más tarde, seis cajas de trolls se dirigen de forma segura al ático. Tengan claro que no voy a entrar ahí. Sí, no te preocupes. De ninguna manera. Ahí tiene que estar guapo. El ático tiene que estar bonito. El limpiador conclusivo Andy finalmente puede comenzar la limpieza. Verás. Su casa pasa hasta dos horas al día limpiando las superficies con agua y productos de limpieza. Ahí va la limpieza, ¿eh? De ida y de vuelta. Mira, listo. Lento y derecho. ¿Por qué necesitas hacerlo más de una vez? Tengo esta cosa dentro de mí que me dice que haga estas cosas en números pares. Eso es toque. O sea, que lo tenga que hacer en números pares, eso es toque. Al igual tienes que dar dos pasos con la derecha cada cinco pasos porque no estás cómodo. Eso es toque. O tienes que contar todas las escaleras de tu casa cuando subes. Eso es toque. Me siento mal por él porque prácticamente toda su vida está regida por la limpieza. Ian está dispuesto a mostrarle en qué gasta su tiempo. Este es mi uniforme para el Colchester Don't Watch. Nosotros nos vestimos con ropa isabelina y con armaduras y cumplimos nuestros deberes en la ciudad. Prácticamente hago eso todas las semanas. Bueno, sinceramente me parece mucho tiempo. Allá va. Allá va. Ian parece muy feliz con el estilo de vida que tiene. Y la verdad. El armaduras. Este le ha dicho, oye, me he pasado el Elden Ring, pero esto aún no es suficiente. Muchas otras cosas más. ¡Hep, hep! ¡Helda! Madre de Dios. Siento que estoy perdiendo la vida en cierta. Aquí es donde hay que correr, ¿eh? En realidad creo que me gustaría ser un poco más como él. Vale. Hombre, hay que ser un poquito más como el armaduras, pero con cuidado. Ahora es el turno del entrenador personal Mark. Vaya vamos, ¿eh? El que se levanta y limpia. Espero haber hecho un buen trabajo para poder estar a la altura. La altura de los demás. ¿Te imaginas que ahora le pone dos millones de virus? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Quieren entrar? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu política con los zapatos? Es una zona amigable para los zapatos, así que no hay problema. Marc no está diagnosticado con TOC, pero pasa ocho horas al día manteniendo todo en su vida limpio y ordenado. Perfecto. Todo tiene un orden. Todo está alineado y derecho. Me gusta. No sé qué tan limpio está, pero sin duda está muy ordenado. Tres cepillos de dientes, ¿eh? Uno el de la mañana, uno el del mediodía y otro el de la noche. ¿Sabes lo que me preocupa, Marc? ¿Qué? Que tienes el inodoro ahí y las partículas que haces pueden llegar a tus cepillos de dientes porque no están en el armario. ¿Qué? ¿Del inodoro pueden llegar al cepillo de dientes? ¿Qué? El trapo. Aquí es, probablemente, donde paso el 90% de mi tiempo. El trapo. No puedo esperar a ver cómo tienes de limpio el fregadero. El trapo. Porque se ve absolutamente impecable. Tengo este detergente en polvo que utilizo para el acero inoxidable. Marc no está limpio, ¿eh? Ahora veremos el trapo, gente. No utiliza ningún tipo de cloro. Y pasa dos horas y media a la semana limpiando su fregadero mientras que Jade lo hace siete horas. Y después doy vueltas y más vueltas. Utilizo paños de microfibra porque creo que funcionan mejor que cualquier otra cosa. Vale. Y después ocupo estas toallitas para finalizar. ¿Hacemos la prueba? Lo acaban de limpiar porque van a hacer la prueba recién limpio. Allá va. Allá va. Pero es más crack que la otra. Así se hace. ¿Quién es el jefe? El poder del detergente en polvo, ¿eh? El poder de los polvos. Está más limpio que el mío. Me siento muy satisfecho. Esto se puede sacar de contexto rápido. Está más limpio que el mío. Me siento muy satisfecho. Ja, 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 ja. Le tiré un vistazo a ese paño, Marc, porque pensé que estaba sucio. Oh, ¿cómo es posible? ¿Es una broma? ¿Qué? Y aún así sacaste un cero. ¿Dónde está el secreto? No corresponde necesariamente a un resultado fantástico. ¿Dónde está el secreto? Toda esta experiencia nos ha unido mucho y siento que seguiremos avanzando. Tiene un trapo que huele a mierda, pero puede seguir limpiando con ese trapo. Mata a los gérmenes a puñetazos esa persona. El secreto estaba en el músculo. Mira al fregadero, le enseña bíceps y los gérmenes se van por la ventana. En Essex solo quedan dos días de limpieza. Con Ian y Andy haciendo un buen progreso, comenzarán con la habitación de Ian, que no ha sido limpiada desde que se mudó hace 15 años. ¡No! 15 años. Yo me imagino que esas sábanas no las ha cambiado en 15 años. Dime, ¿qué es esto de cartón? Bien, entonces... Él sobrevivirá a los hongos del The Last of Us, ¿correcto que no? Este men va a sobrevivir a cualquier pandemia. Este men ha convivido con más gérmenes que cualquier otro ser humano. Actualmente tiene más de 250 botellas de sidra recopiladas en los últimos 30 años. Espectacular. ¿Crees que podríamos reducir la cantidad? Hay que guardarlo, ¿eh? Se perdería todo el efecto que tiene. Te di mucha libertad de acción en el primer piso, pero esta es mi habitación. No entiendo cómo si le gustan tanto. Se permite tenerlas en ese estado. Ya, sí, sí, me gustan mucho, pero las tengo en estado de mierda. Mi madre acumulaba un poco de cosas. Entiendo. Creo que tuve una infancia muy buena. Muy dura. Yo creo. Y mis padres no eran tan estrictos conmigo. ¿Crees que quizás es por eso que no eres tan estricto contigo de cierta manera? Sí, probablemente. Por la gala. Nunca me estaban diciendo cosas como, haz esto o haz esto otro. Bueno, a ver, entiendo que los padres son una parte fundamental de la educación, pero una vez ya vives y ves el mundo con tus propios ojos, ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Sabes que puedes hacer que no. Te van a meter un montón de conocimientos y lo que tú quieras, pero una vez eres adulto, tú decides. No le eches la culpa a tus padres teniendo treinta y pico años, crack. No le eches la culpa. Ay, es que mi padre, ay, mis padres me no sé qué. Siento un poco más comprensivo con respecto a Ian. Yo no. Ahora puedo relacionarme con él más como persona. Estoy comenzando a entender dónde partió todo esto. Me puedo empezar a relacionar con él más como persona. Antes, ¿cómo te relacionabas con él? Con el dormitorio ordenado y sacudido, pueden pasar a la cocina. Verás. No estoy acostumbrado a limpiar cosas como esta, así que será una gran prueba para mí. En casa, Andy puede pasar tres horas limpiando la cocina. Uf. Ian. Ay, 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 ya. No lo ha hecho en cinco años. Es que cinco años no. No, cinco años es asqueroso. Bien, Ian, este trabajo no lo voy a hacer yo. Quiero que tú lo hagas. Creo que podrías lograr un buen resultado. De acuerdo. Quiero ver que esto quede realmente reluciente. Yo le echaría todos los productos posibles. Tú puedes usar un producto llamado gasolina y luego cerilla. Va muy bien, va muy bien. O sea, mucho mejor que el trapo. Creo que está comenzando a importarle un poco más. Le está tanto un poco más de amor a su casa. Alentado por Andy, Ian ahora quiere ayudar a lavar los platos que no han sido limpiados durante 18 meses. ¿18 meses? ¿Y entonces que iba comiendo encima del plato sucio o que comía? Le daba la vuelta a una figurita del troll y se ponía ahí la comida, ¿no? Lo que hago es utilizar este aparato. Limpia todo el exterior y el interior de una sola vez. Hoy los dos trabajamos como un equipo. Ian estaba limpiando y yo estaba sonriendo detrás de él. Vale. Y mientras lo hacía, pensaba que en realidad no estaba tan lejos de lograrlo. Vale. Creo que hoy ha sido el comienzo del punto de inflexión para él, siendo honesto. Ok. Hombre, eso es guay. Eso es guay. Que cambie la gente en este programa. Mola. 300 botellas están listas para ser recicladas. Y muchas de las colecciones de Ian se han almacenado de forma segura en su átipra. Hay una cosa que no está dispuesto a hacer. No puedo, no puedo hacerlo. A ver. Ay, yo tampoco. La verdad es que ni siquiera puedo mirarlo. Sí. No. Así que te voy a entregar esto a ti. Puedes hacerlo muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo, no hay problema. El primer paso no era tirar de la cadena. Digo yo, ¿eh? Con el baño limpio, su amigo de toda la vida, Roger, va a camino a ver los resultados. La casa de Ian es desastrosa. Vale. Espero. Como golpea, ¿eh? El rollo con el dedo índice ahí. ¡Pam! ¡Pam! ¿Quién hay ahí? Típico abuelo. Si no puedo garantizar que lo obligaré. Abuelo mafioso. Hola, Roger. Hola, Ian. Hola, Ian. Vengo a cobrarme tus deudas. El bastón en verdad es una katana. De repente saca la katana y mata a Ian. Adelante. Tengo mucho que mostrarte. Oh, eso espero. Hace cuatro días, la sala de estar de Ian estaba repleta. Con 300 trolls, 300 botellas de sidra y un piso que no se había visto en años. Dios. Ahora el espacio se ha visto con un nuevo sofá. Mola. Oh, esto es increíble. Está guapo el antes y el después. Oh, esto es bueno. Está muy guapo. Bueno, bueno, muy bueno. Ya ves. Me quito el sombrero ante usted. Muchas gracias. Qué bueno. Anteriormente la cocina estaba sucia y desordenada y no se había limpiado durante 18 meses. Allá va el cambio, ¿eh? Mira qué bien. Mira qué precioso. Ahora Ian ha limpiado la encimera. Incluso Andy está muy orgulloso de eso. Hostia, mi abuela tiene esto. Estas rayolas. Estas cerámicas de la cocina. Mi abuela tiene dibujitos así. Ahora que lo pienso, esto es all school total, ¿eh? Esta no parece la misma casa. Te puedo asegurar que es la misma casa. Es la misma cocina. Sí, es absolutamente impresionante. Todavía conservas la colección de botellas. Las botellas ya te digo yo que en dos semanas están llenas de polvo otra vez. Están limpias. Realmente me ha dado un impulso para tener una vida mejor. Bien. Una casa bonita y ordenada que ahora es fácil de limpiar. Espero que mantengas todo limpio. Sí, sí, lo voy a mantener limpio. Dos días después, el caos, el apocalipsis, el desorden total. Tengo algo para ti. Tiene algo, ¿eh? Cuidado mucho, por favor. Lo pondré en un sitio de honor. Gracias. Llega y lo tira a la basura. Veo que ahora veré mi casa de una manera completamente diferente. Así que no creo que vaya a pasar tanto tiempo como lo he hecho hasta ahora limpiando. Me he dado cuenta que mi casa no necesita eso. Se va con el trole para su casa. Recordemos que esta persona vivía a 200 kilómetros. Creo que eran. ¿Se va andando? Se va andando. Madre de Dios. Bueno, gente, muchas gracias a todo el mundo que ha estado por aquí. A quien no ha podido estar, pues lo siento mucho. Y nos veremos pronto, ¿vale? Feliz Semana Santa. Feliz todo. Nos vemos mañana. Feliz. Gracias por ver el video.